muy buenas a todos aquí les traigo un nuevo vídeo para entretenernos pues bien me van a explicar por qué hago así con el ojo como que estoy poniendo el ojo que no sé hablar pues es un gesto simpático que siempre hago cuando empiezo a hacer estos vídeos no empiezo en otra cosa no lo estoy da igual bueno tengo el pelo bastante largo no me lo he cortado pero pero bueno suscriptores pues vamos a empezar a jugar yo con mi amigo creeper pero no sé dónde está no sé si se fue a no sé quién sabe qué creo que se fue a jugar un poco al micrach bueno espero que no se coma todas las pizzas que tengo guardadas en el refrigerador pero hay que calmarnos hay que si se pone una de estas pizzas amigo creeper voy a dar una espada soltó a la cara así que bueno suscriptores hay que calmarnos ya tranquilo sin más frangulos comencemos ya con este vídeo esto más tranquilo bueno comencemos ya pero antes de empezar con este vídeo bueno como siempre quiero decirles que no olvides suscribirte para más contenido como este y también yo quiero que lo comparte con uno de tus amigos así que bueno amigo creeper tenemos que grabar dónde estás otra vez lo mismo creeper porque siempre eres tan flojo ven a grabar conmigo dónde estará amigo creeper qué quieres estivo creeper pero ven acá pero tranquilo es lo mismo que relájate bueno perdona que eres tan bajo que no te he visto que dijiste no nada 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 ok creeper quédate aquí y no te muevas voy a ver si no te has nervioso a este me dejó solo como siempre la cámara ahora sí bueno suscriptores voy a esperar hasta que este bueno él no se da cuenta que me he comido todas sus pizzas así que vamos a esperar hay pero cuánto se demora en llegar o creo o quizás se está dando cuenta de que me he comido todas sus pizzas otra vez y no otra vez hay allá es que no me puedo aguantar a está llegando y que puedo hacer me hago el dormido bueno creeper ya vine qué pasa nada nada sólo estaba descansando no más este bueno ok bueno ok bueno ok antes que nada quiero decirte algo ay creo que se dio cuenta pero no es nada nada grave sólo es algo entre tú y yo ah bueno ok steve bueno confía en ti pero no será tan grave mira creeper me puedes explicar me puedes explicar por qué te has comido todas las pizzas cuadradas que tengo en el refrigerador y más encima insultándome cuando no estoy eso no es todo también me he comido una pizza gigante que tú has guardado ahora sí me apunto sigue creeper mira creeper por qué siempre me haces rabiar por qué no te comportas bien ay 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 qué exagerado por qué tú me haces rabiar a mí ah si quieres pelea no tú quieres pelea pues ándale ándale qué fuerza tiene si tú eres más pequeño y yo soy más grande qué vas a hacer al respecto explotarte o no lo sabe no lo sabe no lo sabe o no lo sabe no lo sabe no lo sabe es una igual a insect Proposa es una infinita no te despedida y por qué ag production 사 divide en ruble en ruble apartamento enanos Creo que eso hubiese... Vamos a exagerar bastante Sí Yo también Peleamos Pero hay que tranquilizarnos Te arrepiento Yo también Bueno, abrazo Creeper, abrazo Sí, abrazo entre amigos, todo perdonado Somos muy inútiles, ¿o no? Pues yo creo que sí, sí, tienes razón Ok, suscriptores Ya todo se solucionó en privado yo con mi amigo Creeper Ya que hemos discutido bastante y hemos peleado todos los días Así que lo quisimos solucionar todo Y llegamos a un acuerdo y nos perdonamos y todo eso Y nos dimos la mano Aunque mi amigo Creeper no tiene manos, solo patas Pero no importa Ok Creeper Lo hemos ordenado todo Como si nada hubiese pasado Sí, pero ya tú sabes lo que pasó entre nosotros Nos pasamos un poco Creo que hay que tranquilizarnos Sí, quiero tranquilizarme Ok ¿Quieres un vaso de agua? Sí, por favor Ah, sí Qué bueno Porque tengo una aquí Jeje ¡Uh! ¡Qué bien! Ahora sí Ay Creeper Perdona por los golpes que te he dado en el hocico Sí Y perdona que me he comido todas tus pizzas cuadradas Ah, bueno No importa Las que te has comido no son mías Ah, sí ¿Y dónde están las tuyas? Ah, pues Ya sé dónde están Las mías están más arriba del refrigerador Están guardadas Para que tú no lo vieras Pues Ay, por aquí te lo digo Estas pizzas también me las he comido, Steve ¿Cómo? Lo siento, Steve No me puedo aguantar Es que me encantan las pizzas cuadradas ¿Cómo que estás comiendo pizzas? Pues ¿sabes qué? Pero ¿Qué vas a hacer? Pero Steve ¿Pero qué haces? ¿Eres un inútil o qué? Te lo mereces Ahora sí vas a ver ¡Estime! Creo que tuvimos la culpa ¿No, Cliff? Eh, pues sí Tenemos la culpa Somos muy inútiles Sí Ay, pero Ya va a pasar Sí Ya va a pasar Ay, fue bastante divertido Ay Ay, casi me caigo Pues bueno, suscriptores Este es el video de hoy Espero que Nos haya gustado Ay, Creep Tú travieso como siempre Y tú bien horrible como siempre Ja, ja, ja Ya, ya, ya Bueno, suscriptores No olvides darle like si te ha gustado el video Y bueno Ahm ¿Qué podemos hacer, Creeper? Ahm No lo sé, Steve Comer pizza y jugar Minecraft Te parece, Steve ¿Tú qué opinas? No No sería mala idea Así que bueno, suscriptores Nos vemos en el próximo video Y chao Chujuu Ahm ¿Todo bien, Creeper? Sí Todo bien, Steve De maravilla Ja, ja, ja Ok, ok ¿De qué te ríes? De nada, de nada ¿De qué te ríes? Dice 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 Gracias.